Fue un partido agónico y que solo hasta el minuto 37 del segundo tiempo permitió a Deportes y Linares vencer la paridad a cero y marcar el gol del triunfo, derrotando a Pilmaue. Solo la victoria le significaba mantener la categoría en tercera división A. Luego del gol de Brian Torres vino la debacle para el conjunto visitante y agresiones al árbitro. El encuentro fue suspendido, meritorio para los albirrojos que ya estaban en cancha con un jugador menos. Creo que fue un año difícil, empezamos con el pie izquierdo creo, fueron momentos muy complicados creo desde el principio, problemas de todo ámbito, empezamos tarde pero creo que al final el objetivo era permanecer en la división, creo que gracias a Dios se pudo lograr. Un año atípico la verdad, mi objetivo era pelear arriba, lastimosamente nos tocó acá y la verdad que era una final que necesitábamos ganar si o si, teníamos que sacar la tarea adelante, dejar al depo acá en la división, con toda la gente que vino apoyada la verdad que totalmente agradecido. La tarea cumplida según el cuerpo técnico pese a que el partido está suspendido en estricto rigor pero se logró el objetivo. Se puede hacer algo, siempre dije lo mismo, se puede hacer algo. Yo creo que esto lo ha destruido la experiencia que tuve en los años de trabajo, digamos, de poder sacar esto adelante, con el apoyo obviamente de los que ayudaron, digamos. En eso está la institución, está la parte del municipio, está también los hinchas, todos cooperaron, todos creo que pusieron un crédito de enero para que esto se mejore en la última parte. Yo creo que este es un trabajo de todos, nosotros pusimos la parte futbolística, pero no nos abrigamos nada si no está al otro. Así que feliz porque creo que nosotros nos trajeron, a mí me pidieron que salvara la institución y creo que se logró el objetivo, que es lo más importante. Deportes Linares, de esta manera espera se ratifique el resultado a favor, clave para conservar la categoría. ¡Vol! 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 ¡Vol!